Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por darle play a este video. Mis amores, en el día de hoy te comparto una galería de hermosas combinaciones con blusas amarillas color mostaza. Espero que te guste mucho, te quedes hasta el final. Si te gustan estos tipos de videos, por favor, suscríbete a mi canal, regalame un like, comparte, comenta, activa la campanita de notificación para que YouTube te diga cada vez que yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Así que sin más nada que decir, espero que te encanten estas combinaciones. Hasta un próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!